Tal como están, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Para los que recién se suban, la pelota ya está circulando. Maroni la tira hacia adelante. La juega bien hacia adelante. Girotti. Le pega el arco. Intenta alejar el peligro de su área. Parece que el técnico mandó a jugar más por fuera, ¿o no, Aldo? Sí, es lo mejor que puede hacer para desarticular una defensa que hasta ahora se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el medio, hay que aprovechar las bandas. Maroni. 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 Todavía ninguno pudo romper el cero. Una entrada durísima. El árbitro la tiró libre. Allí están despejándola. Maroni. Cambio de frente directo a un compañero. La tira larga cerca del área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Llega al fondo a ver si saca el centro. Atención, puede terminar en gol. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! La cruz al centro. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Se la saca de encima. Silbato final. Nos vamos al descanso. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles. Es cierto, pero se mantiene en intención en la segunda mitad. Y eso seguro va a cambiar. Ahora el señor Aldo Romulo Chapacase nos da su opinión de este primer tiempo. Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio. Jugaron un partido muy malo. En especial, los delanteros. La historia nos dice que estamos cero a cero. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Si se habían ido durante el descanso, acomódense. Porque esto ya se reanudó. Vamos a ver cuál de los dos técnicos sube aprovechar mejor el entretiempo. Hay que hacer ajustes necesarios. Si esto sigue cero a cero, y nos vemos un cambio significativo, pues vamos a ir a la casa sin goles, muchachos. El reloj ya marca una hora exacta de juego. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido espectadores de lujo. Ya pues, a salirse del libreto. Allí va, le da a Vescaí. Le ponen el cuerpo para moverlo. El pase no prospera. Está impreciso hoy. Mano largo por aire. Zarabelli. Mete un desilazo. La aguantará. Pero escuta. El otro punto se metió lo más en el arco. Y este tanto bien podría convertirse en el gol que defina el encuentro. Imposible fallar el gasio, ¿no, Donaldo? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falta. El partido está uno a cero. Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo. Sigan así, muchachos. No desperdicien este esfuerzo. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Y vuelve a recuperar el balón. Allí le están marcando la infracción. Amigos, se acabó. Nada más. Final del partido. Una victoria de los defensores. Estuvieron...